Bueno chicos, siguiendo con las clases del tercer tema del curso de ecología, hablando de los sistemas ecológicos, ahora vamos a hablar de los componentes del ecosistema. Como ustedes recordarán, en el anterior video se habló o se explicó de los componentes que forman parte de un ecosistema, pero específicamente en este caso vamos a separar los componentes en dos grandes grupos, componentes abióticos sin vida y componentes bióticos con vida. En la explicación anterior dijimos que los componentes abióticos se encontraban dentro o formando parte del biotopo, el agua, el aire, el suelo, pero en este caso nosotros vamos a mencionar específicamente al agua, al aire, los nutrientes y la energía solar. Obviamente la energía solar tiene un papel protagonista muy, muy, muy importante dentro de estos componentes. Estos, aire, agua, nutrientes y energía solar, lo que van a hacer muchachos es comportarse o tener una naturaleza de factor. ¿Qué quiere decir? El agua, el aire, los nutrientes y la energía solar condicionan, chicos, influyen, ¿no? Porque acá me lo está diciendo, ¿no? Factores, ¿sí? ¿Y cómo van a influir? Pues la influencia va a ser tanto de forma química o de forma física. ¿Recuerdas el tema de factores ecológicos? Se explicó, ¿no es cierto? Que se refería a un factor químico y un factor físico. Si nosotros tenemos que hacer un análisis un poco más, este, más profundo, ¿no es cierto? Un poco más exacto del componente abiótico que forma parte de un ecosistema como condicionante, pues tendríamos que tocar a los factores físicos. ¿Listo? También pueden ser los químicos, ¿no? Pero los físicos son los que más nexos van a establecer. Entonces, si decimos que estos son factores, lo que obviamente salta a la luz es que ellos van a condicionar, van a influir en los seres vivos. ¿Te recuerdas? Su influencia va a ser de dos tipos, ¿no? Esta influencia puede ser de dos tipos, directa o puede ser de forma indirecta, condicionando a los seres vivos, ¿no? ¿Y dónde se va a ver esto? Pues en ecosistemas, en ecosistemas terrestres y en ecosistemas acuáticos, o ambientes terrestres o ambientes acuáticos, ¿no? Dentro de los ambientes terrestres, chicos, tenemos la energía solar, la temperatura, la precipitación, la latitud, la altitud, los vientos, los incendios, etc. Cada uno de estos va a generar una influencia positiva o negativa sobre los organismos que participan o que están dentro, ¿no es cierto?, de estos ambientes. Por ejemplo, la energía solar, ¿qué tipo de influencia tendrá, chicos? ¿Tendrá una influencia positiva o tendrá una influencia negativa? ¿Qué creen ustedes? Obviamente, la influencia que genera la energía solar es positiva, ¿no? Porque gracias a este, está produciendo la fotosíntesis, gracias a la energía solar, hay organismos que pueden utilizar el calor para calentarse, en el caso de los organismos de sangre fría o también llamados polquilotermo, pero también tenemos, ¿no es cierto?, a los incendios. ¿Qué creen, chicos? ¿Cómo condiciona o cómo es la influencia de un incendio en un ambiente terrestre como condicionante a los seres vivos? Obviamente, el condicionante sería, ¿no?, que sería de forma negativa, ¿no? Si ocurre un incendio, ustedes ya saben qué ocurriría, pobres animales, ¿no?, pobres seres vivos. Los animales todavía pueden escapar, las plantitas no, plantitas obviamente terminarían quemándose. Pero es muy importante entender justamente lo que yo les decía, ¿no? La influencia de estos factores físicos puede ser de forma positiva o de forma negativa. Y esa influencia, ¿a quién se le va a dar? A los seres vivos, ¿sí? A los seres vivos. En ambientes acuáticos, tenemos la energía solar, tenemos la temperatura, la turbidez, la materia orgánica, la profundidad, las corrientes marinas, los vientos y los oleajes, ¿no? Si nosotros nos vamos a analizar energía solar, a un ser vivo, ¿cómo condiciona la energía solar dentro de un ambiente acuático? ¿Cómo creen ustedes que va a condicionar dentro de un ambiente acuático, chicos, ¿no?, un factor físico como la energía solar? ¿Sí? Obviamente va a permitir que los organismos acuáticos, como en el caso del fitoplacton, puedan realizar fotosíntesis. El condicionante es muy importante. En este caso, ¿el condicionante qué sería? De forma positiva. En el caso de la turbidez, ¿qué pasaría si nosotros encontramos un río turbio, no? Este, y yo soy un pez acostumbrado a vivir en aguas claras, ¿no?, en aguas donde la turbidez es muy baja. ¿Qué ocurriría conmigo? ¿Qué pasaría conmigo en este caso, chicos? ¿Qué creen que ocurriría? ¿Sí? Obviamente, lo que ocurriría, chicos, es que, en este caso, la turbidez va a condicionar de forma negativa al organismo, ¿no? Porque si yo soy un pez de aguas claras y estoy viviendo en un lugar turbio, pues, el condicionante va a ser muy, muy fuerte. También podría ser lo contrario, ¿no? Si el condicionante, si yo soy un pez gato, ¿no?, un bagre, me gusta vivir en lugares turbios, ¿no? En este caso, me condicionaría de forma positiva y negativa, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de la materia orgánica, ¿no? Si hablamos de un lugar acuático en donde empieza a aparecer bastante materia orgánica, lo que induciría que haya bastante descomposición. ¿Qué ocurriría con los peces que viven en esa zona? Pues, moriría. Pero también puede haber peces y animal, también puede haber peces, puede haber organismos que puedan subsistir en un lugar donde la descomposición es muy alta. Y sería el caso, por ejemplo, de los organismos que viven cerca de un pantano. Donde, obviamente, la cantidad de materia orgánica es alta, hay bastante descomposición y los organismos están adaptados para vivir en esa zona. Entonces, cuando hablamos de componentes bióticos que son parte del biotopo, chicos, estamos hablando de la influencia positiva o negativa sobre los seres vivos. Tanto en ambientes terrestres como en ambientes acuáticos. Está generando una influencia. Como les decía, ¿no? En el caso de los ríos, chicos, miren, acá tenemos una imagen que nos va a ayudar, ¿no? A poder un poquito recordar lo que se les explicaba y se les decía. Miren, esto es un río, ¿no? Tengo un río. Obviamente, acá en el río están, son agüitas claras. Pero imaginan que entremos en temporada de lluvia, el río se va a cargar, va a volverse más turbio. Y obviamente hasta la corriente, la temperatura, la turbidez, todo eso va a condicionar a los seres vivos que estén dentro de este río. Entonces, eso va a generar que obviamente los organismos mueran, ¿no? Va a condicionar de forma negativa. Pero si, vuelvo a repetir, somos organismos que vivimos en lugares que estamos acostumbrados a tener materia orgánica en descomposición, nos va a influenciar de forma positiva. Y lo que les decía acá en el caso de los incendios, ¿no? Sería un ambiente terrestre, ¿no? Porque no ocurre un incendio, un ambiente acuático, ¿no? Miren lo que está ocurriendo, chicos, ¿no? En este caso, se está viendo un incendio forestal y obviamente todos los organismos que han subsistido y que han estado en esta zona, están siendo acondicionados de forma negativa. De forma negativa, ¿no? Sobre los seres vivos. Entonces, si tú estás viendo esta, por decir así, esta pared de humo puede llegar a medir 3 metros, 4 metros, 5 metros de altura tranquilamente, chicos. Depende del viento y todo lo demás, ¿no? Entonces, todos los organismos de acá han sido acondicionados de forma negativa, ¿no? Entonces, eso como componente o como parte del biotopo, ¿sí? Como parte del biotopo. Ahora, vamos a entrar a hablar de los componentes bióticos, ¿no? Dentro de componentes bióticos, recuerdas, tú estábamos hablando, ¿no? Productores, autótrofos, ¿no? Perdón, consumidores y descomponedores. Son tres grupos, claritos, ¿no? Productores, consumidores y descomponedores. Son componentes bióticos, ¿ya? Son componentes bióticos. Los productores, los consumidores y los descomponedores. Perdón, productores, consumidores y descomponedores, ¿no? Vamos a disculpar. Entonces, bueno, es que no estoy acostumbrado a grabarme, ¿no? Normalmente me gusta interactuar y me gusta verlos y me gusta preguntarles cosas mientras voy explicando y ahí también recuerdo cosas, ¿no? Ahora, es muy difícil, ¿no? Pero hay que adecuarnos, chicos, hay que adecuarnos, ¿ya? Un productor o un autótrofo es aquel organismo que básicamente realiza fotosíntesis, ¿no? Y ahí obviamente viene la característica de autótrofo, ¿no? Esto sería su nicho ecológico, ¿no? Hacer fotosíntesis del productor, ¿no? Se presentan tanto en aguas dulces como en aguas saladas. ¿Quién? El fitoplacton. ¿Ven esta imagen de acá, chicos? Es el fitoplacton, ¿no? Que sería específicamente el organismo unicelular, este, perdón, eucariótico o también puede ser prokariótico, ¿no es cierto? Que cuya función principal es hacer fotosíntesis y convertirse en la base alimenticia de cualquier organismo. Ellos son los encargados de transformar la energía lumínica a energía química. Tienen una función muy importante dentro de los ecosistemas, tal es así que si nosotros comparamos la cantidad de productores, chicos, de una selva con el mar, obviamente el mar ganaría. Porque la cantidad de organismos que existen en el mar de tipo autotrofo es mayor a las que se puede encontrar en una selva. Pero en la selva más plantas, en el mar hay más fitoplacton, ¿no? Y obviamente comparar, hay una diferencia abismal entre cada uno de los ambientes. Ahora, este, estos organismos también pueden ser plantas, plantas superiores, ¿no? Plantas específicamente que realicen fotosíntesis porque dentro de las hojas pueden, tienen clorofila, ¿no? Entonces, los dos, tanto unicelulares como pluricelulares, son considerados productores o autótrofos porque son encargados de transformar la energía lumínica en energía química y son la base de la cadena alimenticia. ¿Sí? Es muy importante entender eso, chicos. Entonces, ese sería el nicho ecológico, ¿no? Convertir o transformar la energía lumínica en energía química. ¿Listo? Eso hace un productor o autótrofo. Luego, chicos, tenemos a los consumidores o heterótrofos, ¿no? Si ustedes entienden, la nutrición es básicamente ya, ellos ya no producen, por decir así, su propio alimento. Mediante la fotosíntesis, ¿no? Obtienen la energía de otro ser vivo. Y eso básicamente es un consumidor, ¿sí? Es un organismo que consigue su energía de otro ser vivo, ¿no? A eso se les llama heterótrofos, ¿no? Organismo que consigue su energía de otro ser vivo, ¿ya? Estos se van a clasificar de acuerdo a lo que comen, chicos. De acuerdo a lo que comen. De acuerdo a la fuente primaria de alimentación, ¿sí? Si comen plantas, se llamarán herbívoros, ¿no? Si comen, este... Por ejemplo, si comen animales, se llamarán carnívoros. Si lo que hacen es comerse cadáveres, pues se llamarán consumidores especiales, ¿no? Entonces, el consumidor o heterótrofo se va a clasificar de acuerdo a lo que coma, ¿sí? De acuerdo a su fuente primaria de alimentación, ¿ya? Entonces, tenemos acá, chicos, ¿no? Al primer heterótrofo. Bueno, acá tenemos un ejemplo para clasificar qué es un heterótrofo, ¿no? Es aquel organismo que consigue su alimento de otro ser vivo, ¿ya? De otro ser vivo, ¿no? En este caso, este... Obviamente, el ejemplo es muy, muy claro, ¿no? Entonces, acá tenemos a los herbívoros, ¿no? El herbívoro también tiene otro nombre, chicos. Se le puede llamar consumidor primario. Herbívoro o consumidor primario. ¿Qué hace un herbívoro? Pues come plantas, ¿no? Son los organismos que comen planta. Cuya función es muy importante. Transforman el tejido vegetal en tejido animal. Y eso es lo que hace un herbívoro, ¿no? Ahora, los herbívoros se van a clasificar de acuerdo a qué partecita la planta come, ¿no? ¿Cómo se llamará, por ejemplo, un herbívoro que come raíces? Se llama risófago, ¿no? Y en el ejemplo tenemos una larva de un escarabajo llamado Dinasti de Hércules, a lo que nosotros llamamos el torito. Estos escarabajitos colocan sus larvas en el subsuelo, ¿sí? Lo colocan en el subsuelo, hacen huecos muy profundos, en donde la larva se desarrolla, termina todo su proceso, ¿no es cierto? Desarrollo, su incubación y desarrollo dentro del suelo. Y estos se alimentan de pequeñas raíces de las plantas, ¿no? No se cree que comen tierra, ¿no? Obviamente pueden comer materia vegetal, ¿no? Pero tampoco tierra, no va a ser así, ¿no? Entonces, si come, en este caso, raíces, es un risófago. Luego tenemos a los frugívoros, ¿no? ¿De qué se alimenta un frugívoro, chicos? El frugívoro se alimenta de frutas, ¿no? Entonces, el frugívoro se alimenta de frutas, ¿no? Es un organismo específicamente, para ser muy puntual, tendríamos los tucanes, los loros, ¿no? Que se alimentan específicamente de frutas, ¿no? Y también tenemos a los murciélagos. Muy al contrario de lo que nosotros normalmente creemos, los murciélagos, los mursis, como llamamos, son considerados organismos herbívoros. Obviamente los murciélagos que están acá en esta zona...